Según el gobernador Didier Taveramado, hay tres ideas visionarias en un momento coyuntural, sin embargo todas son viables y deben ser analizadas en el contexto que más convenga al desarrollo y progreso de los barranqueños. Los distritos especial, petroquímico, portuario y turístico y la integración con el área metropolitana de Bucaramanga son fórmulas que no se pueden descartar y por el contrario deben ser muy bien evaluadas para definir sus pros y contras y sus bondades y desventajas. Existe una posibilidad en que Barranca Bermeja pueda ser parte del área metropolitana, esto lo tenemos que visualizar porque nosotros tenemos un punto limítrofe entre Girón y Barranca Bermeja que le podría dar bien evaluada. ¿Qué tenemos que analizar ahora? ¿Qué le trae mayores beneficios económicos? ¿Qué le trae mayor realce? Yo hoy le estoy diciendo a Barranca Bermeja, si ustedes lo ven está inscrito dentro de nuestro plan departamental de desarrollo Santander nos une porque hoy Barranca Bermeja y Santander, gracias a Impala, hoy somos un departamento y una ciudad costera y más con el auge que va a tener la navegabilidad del río Magdalena. En una reciente visita a Bucaramanga, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverría, había hecho referencia a este polémico tema de la creación de un distrito que es impulsado desde el Congreso de la República. Estamos trabajando el tema del distrito especial o estamos trabajando el tema de zona metropolitana. Ahí hay las dos alternativas, estamos mirando jurídicamente cuál es la dos más viable, hay una iniciativa de dos senadores importantes como el senador Galán que está liderando ese proceso y estamos revisando la parte jurídica, cuál con las dos la ciudad puede tener mejor beneficio. Finalmente, otros dirigentes políticos insisten en la imperiosa necesidad de que el gobierno nacional realice la inversión en la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El único proyecto que realmente ayudaría a mitigar todo ese desempleo que tiene nuestra ciudad, la región del Magdalena Medio, que más que la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Hoy todos los sectores están golpeados. Muchas fórmulas y propuestas para el desarrollo regional como la estrategia de Amante Caribe que promueve FINDETER y los distritos para Barranca Bermeja y Bucaramanga que en el fondo buscan una alianza de ciudades para ejecutar proyectos de gran envegadura para el beneficio común.